Chula cumbia Vamos a gozar del salida de grabación Disco Nuevecito Estrenamos esta rola especialmente para el canal Del amigo Kilo que está grabando Peinense, pónganse guapos porque ya comenzó a grabar La cámara más chingona de todo Pensilvania ¡Sáquenla a bailar! Este es un estreno más que se va A todos los canales En el internet Pero primero se va con video filmaciones El Kilo Le damos la primicia señala Ya no te puedo olvidar ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Suéltalo papi! ¡Aílalo! ¡Ajá! ¡Chula cumbia! ¡Va en especial para mi pequeño Edwin! ¡Va en especial para mi pequeño Edwin! ¡V Cristo, холодa y chul. ¡Híjole, qué chula rola! ¡A la regalamos a Pensilvania, mira! ¡La estrenamos la otra semana en Nueva York! ¡Va en especial para el famosísimo Pedaje! 1, 2 y 3 Hasta Tijuana Vamos a bailar Chula guitarra, chula guitarra Para el sonido Jerry's Nueva York Para la pequeña Denise Hasta Chicago No presumo pero si presento Como siempre el sonido del momento Jorjito Rupa, Navarria, Sánchez Por vencerse el chucho flanco y la princesa Ahí la va Juanito Dizapasanza Venga la guitarra, venga la guitarra Como me gusta la guitarra con sentimiento Ya no te puedo olvidar Fue en especial para Hugo Carlos Esto es dedicado para la amiga Denise La familia viviendo todo en especialidad Tócale con ya, tócale bonito Tócale Gonzalo Mi niño chato Mi niño chato Bueno, mi niño chato Vamos a ver Bueno, va a ser Montarro Así lo baila Pensilvania, mira Vamos a ver Las cumbias que no vuelvas Vamos a ver 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 Corón, tu zalicito Ya no te puedo olvidar Corón, tu zalicito Y por mi perfecto Ya no te puedo olvidar Estamos en vivo ya Corón, tu zalicito Corón, tu zalicito Corón, tu zalicito Y por mi 쓴� 뜨יこれ No te puedo olvidar, solo venimos por el Chaca Chaca Porjito rumbo a toda la banda de Norriso en Pensilvania Cristina Pachoca por el Chaca Chaca Hoy le van las copias perronas Amiga Cristina, saludos Llegaron los hermanos Paredes Poniendo un fascinante Con un macachito de guitarra Omar Morales, para la pequeña Connie Abraza Ahora cortamos Va a despecheo para la banda de Samanta Saca Petty Samurai Y sonido águila cumpiapera Va a despecheo para tortas densas Pasan Nueva York Y sonido águila cumpiapera Y sonido águila cumpiapera Y sonido águila cumpiapera No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Ya se van las copias Noticias sonst dodging No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Bueno, un 오늘은 units En el tiempo hexá maneja Y trae el día de la vida más mía Y trae el día de la vida más mía